¡Hola! ¡Dakustek con Pokémon GO! Como os prometí, ahora voy a enseñar cómo está tratando de mi Pokémon GO hoy a día 3 de enero aunque para vosotros veáis este video no sé cuándo pero bueno, ahora voy a enseñar, voy a enseñar mi Pokédex que tengo... a ver si se enfoca esto, no se lo enfoca pero tengo atrapados 99 y visto 109 como veis este Charmin yo lo tengo, lo tengo a Squirtle a Wartortle, a Caterpie a Metapod, a Butterfree, a Weedle a Kakuna, a Beedrill a Shadow Pidgey, a Vaticate a Spiro, Firo, Aiken a Arbok, Pikachu Sandrine Nidorin Nidorina, Nidorino tengo este tengo Wolfe, tengo Jiggy Puff, tengo Zuba tengo Golba, tengo Roddy Suburrusión a Paras a Paras, a Paras Seca, a Benermat, a Benenot a Diglett, a Miao, Pesion, Zayda, a Golba Monkey, Grolly, Poliwood su revolución es Abra, Cadabra, en Fatalakazam a Machop tengo... este, Vesplow, a Tentacool Fatal, Fatalúltima versión de Vesplow tengo a Yaudud, a Gershel, Fatalod Golden Bonita, Rápida, Yellowpok The Dude, Odrion Zill, Mok Garlick, Gengar Drowzy, Krabi, Kingler bueno, tengo muchas de a Pubon a Marowak a Wissing a Raichon a Tangela a Jose, a Sidra a Golden a Suburrusión a Star, Mr. You a Mr. Mai a Magma a Pincy a Magical a Lapras a Ivy a Georgium a Vaporeon a Flareon a Omanite a Kabuto creo que trae el otro día a Ratini y a Babys que me salieron de los huevos y fue este y este el Equip y Clefano si y a Clefano y bueno estos son los que me salieron a mi estos son los Pokémon que supuestamente tengo cerca y de nivel son nivel 18 con mi Charmillion que era un Charmanden que de ahí voy de nivel con mi Charmillion que le falta bastante para tocármelo pero ahí estoy y bueno este es el pequeño vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis de dar un like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos próximamente con más vídeos Chню a para entender e y y Gracias.